¿Cuántas parejas no conocemos? Se han casado, son felices o infelices como una pareja normal, cualquier relación Te conoces por medio de televisión, de un programa Qué padre que tengas la opción de decir Pues hay cinco chicas y me quedo con esta Una chica bella, una chica inteligente y una chica que tenga buenos sentimientos Ahí vas a ver en la mesa del buffet a ver cuál es la que más te gusta Pues mi mamá casi nunca había salido en un medio de comunicación Ni nada, nunca había sido entrevistada ni nada de eso Mi abuelita pues menos Mi papá pues tiene mucha experiencia y toda esa onda Pero si iba a ser algo no solamente mío O sea no es un proyecto como que llevan Tavares Sino que es de toda la familia Tavares He traído yo creo aquí a la casa dos chavas Así que he presentado en toda mi vida La tratan como si la conocían ya de mucho tiempo Son muy cariñosos de volar Te quieren sentir parte de ellos, de la familia Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Pues no, a mí me encanta que esté en este proyecto Pues él es un muchacho de muy buenos sentimientos Muy guapo, qué puedo decir la abuelita Se va a llevar doble premio Porque aparte de que se lleve a mi hijo Que bueno, qué puedo decir yo, verdad Se van a llevar a una abuelita muy consentida Ya creo que ya casarse Pues ya se está poniendo viejo Pues que sea divertida Y que no sea así muy seria Que conviva con nosotros, con toda la familia Más que nada Espero que una buena muchacha Este, gane este reality Estamos bien emocionados todos Estamos bien emocionados, sí Chico deportista Este, buen muchacho O sea, no te voy a decir Ah, porque puedan decir Ay, como eso, papá No, pero, este, sí es un buen muchacho No tiene vicios Es un buen partido No te puedo decir que no lo es Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Chico derences No, no le da